Hola amigos fanáticos de los tatuajes, bienvenidos al canal de Golden Tattoo en esta oportunidad vamos a ver los tatuajes fallidos que ha dejado el mundial como ya saben Argentina campeonó, la gente feliz, los argentinos felices nosotros también como sudamericanos peruanos felices porque los hermanos argentinos hayan campeonado, hayan ganado el mundial pero el mundial está dejando unos tatuajes realmente unos graciosos, chistosos, un poco feos que los vamos a analizar en un momento para ello me está acompañando mi amigo, mi socio Gerardo Calderón él es el tatuador, tatuador de ya muchos años de experiencia a raíz de antes de la pandemia que decidí poner el estudio de tatuaje Golden Tattoo él es mi socio, me acompañó en esta aventura pero desgraciadamente la pandemia canceló todos los planes y bueno, igual seguimos acá tatuando, atendiendo a clientes así que si quieren un tatuaje, vives en el Perú, contactanos que nosotros te podemos hacer un tatuaje bueno Gerardo, bienvenido al canal, preséntate, ¿cuál es tu especial? gracias, gracias Roberto, bueno, sí, bueno, este, agradecido de estar acá, de compartir las experiencias y de ahí presto, ¿no? para los que me quieras preguntar y preguntar, ¿no? y claro, sí, ya conocemos antes de analizar los tatuajes que vamos a ver, cuéntanos algo, cuantos años de experiencia tienes tatuando bueno, teniendo un tatuando de 15 años, ¿no? de conocerlo en menos tiempo, ¿no? o sea, dedicándonos al arte también y bueno, sí, por 15 años por ahí, ¿no? ya contigo por la pandemia nos volvimos a juntar de nuevo y bueno, ¿no? este, repotenciando el tatuaje, ¿no? o sea, ya está dando clases incluso ahora ¿cuántos tatuajes te habrás hecho en la vida? ¡Uy! infinidad, no recuerdo, no recuerdo bueno, y así hay gente que dice que no sabemos de tatuajes, que hay un taradito en redes que tiene su canal de YouTube que dice que no sabemos de tatuajes yo no entiendo cómo dice que no sabemos de tatuajes y si nunca ha tatuado nada ¿Es un tatuador? no, no es tatuador y nos maletea, la vez pasada me maleteo con dos videos y ahora he estado viendo uno de sus videos y dice que no sabemos de tatuajes, que Golden Tattoo no sabe nada de tatuajes y claro, ¿cuántos años? repítelo, ¿cuántos años tiene de tatuador? más de 15 años 15 años, entonces, bueno, yo creo que para hablar de tatuajes tiene que ser tatuador, ¿verdad? por eso es que lo he invitado a grabar y claro, ¿no? pero tú sabes que en este mundo hay de todo, pues hay gente que puede opinar, pero una cosa es hablar y otra cosa es hacer no, tú eres testigo de eso porque al comienzo, ¿te acuerdas? cuando comenzaste a querer tatuar y te lo impedió un poco, ¿no? a veces criticabas, ¿no? yo te decía, no puedes criticar si no tatuas, ya cuando tatua ya sabes, ya sabes como que cada piel es diferente, que como se eman los colores y el tiempo entonces, este, no puedes, este, hablar sin, sin, sin haberlo hecho y nada pero bueno, pues hay de todo, ¿de qué vas a decir? sí, bueno, me da un poco de coraje, pero bueno, mira, pasemos a cosas que no quitan energía, ¿no? vamos a hablar de saludos, ¿sabes? saludos ya sabes quién es vamos a hablar de los tatuajes fallidos del mundial o sea, Argentina, campeón, la verdad que yo me alegré tú claro, claro, también, ¿no? como todo sudamericano, ¿no? como todo sudamericano apoyando siempre a Argentina feliz, feliz, igual hubiera sido con Brasil, me hubiese gustado también que gané Brasil claro, claro claro, me hubiese gustado que Perú esté en el mundial por un poquito por un poquito desgraciadamente no se dio pero, en fin, igual, ¿no? apoyando a Argentina porque Argentina meneció, meneció sí, y el peruano, la verdad que siempre se ha llevado bien con los argentinos y con todos, ¿no? no necesariamente sin país y esto, ¿no? ajá pero, ahí, felices por lo que hizo Argentina, Messi, todo el grupo de jugadores que participaron en este mundial, ¿no? vamos a ver entonces estos tatuajes que la verdad que, o sea, algunos están más o menos, otros sí están muy mal hechos y yo no sé cómo la gente viendo que se están tatuando, este, algo que se están haciendo que está mal este, sigan haciéndolo pero, bueno, en fin cada loco con su tema pero, de todas maneras, vamos a vacilarnos un rato a analizar estos tatuajes a ver cómo cómo ha salido y acá con el experto en tatuajes a ver qué nos dice vamos a empezar con el primer tatuaje es este tatuaje de acá este tatuaje qué le pasó ahí, ¿no? o sea claro, no, el dibujo definitivamente estuvo mal, ¿no? o sea, para comenzar, ¿no? si vas a... es más, no sé no sé si el tatuado habrá visto previo el dibujo pero me parece raro haber aceptado hacerse un dibujo así sí, no creo que en el stencil haya puesto ese dibujo y se haya plasmado el tatuaje en la piel así claro, a menos que... porque tú sabes que, bueno a la hora de tatuar hay gente que le gusta ser, este, llamativo y se exceden y a veces te piden cosas que que no, no, no son y bueno, al final tú tatuas, ¿no? o sea, tú tatuas o sea, si te dicen, no, quiero hacerlo así para llamar más la atención y ese... ¿tú crees que esto haya sido a propósito? pareciera, porque no creo que alguien que en su sano juicio merece a Narin, ¿no? ¿has visto la energía? me parece de un jabalí, no sé qué sea este es el... el Divo Martínez haciendo su... claro, haciendo la mofa, ¿no? ¿por qué hizo esa...? ¿viste? claro, sí bueno, pues este... eso es típico, creo, ¿no? la jugada argentina, ¿no? o sea, de sentirse... feliz por lo que logró bueno, tú sabes que en el momento de alegría todo el mundo hace cosas, ¿no? es perdonable, ¿no? sí, para mí sí claro, o sea... ¿y qué opinas de este... de este tatuaje? jajaja que mire esa cara claro, mira, ahí sí, por ejemplo se puede ver que... que el dibujo no estuvo tan mal pero yo no sé por qué le hirió tan fuerte, ¿no? o sea, no se delinea de esa manera a mí me parece una caricatura o como te dije antes no sé si el tatuado también habrá querido algo así me parece raro, pero claro porque no... casi todo es delineado como si fuese un dibujo y la cara o bien delineada, o sea... no sé... es que es bien difícil hacer los ojos claro, pero... o sea... claro, no sé cómo lo habrá hecho en el dibujo y a la hora de plasmarlo, pues... en comentarios, ¿no? jajaja ni modo veamos el siguiente tatuaje jajaja bueno, ahí es... mucho oscuro, ¿no? y los ojos y... claro ahí es lo que te dije, o sea... por ejemplo, en este dibujo yo veo que... no hace muchas expresiones, ¿no? de alegría entonces, este... no, pero eso está mal dibujado o sea... claro, no es la cara de Messi definitivamente no es la cara de Messi parece de un... no es la mirada de Messi nada, hay una exageración, ¿no? de un fumón claro, es una exageración y... entonces, ¿qué hace que no sea la cara de Messi? es que es bien difícil hacer en realidad es bien difícil hacer los ojos de Messi claro yo tengo en mi otro canal en los canales de arte que tenemos juntamente con Gerardo una vez traté de hacer el retrato de Messi y la verdad que los ojos me salieron fatal también es bien difícil hacer los ojos pero sí, cierto es pero... claro, no sé, ahí... ahí hay una mirada muy, ¿no? desorbitada, era demasiado, ¿no? sí como te digo, de repente también ha sido el mismo cliente que... no, yo creo que sí, eso es una equivocación, ¿eh? veamos el siguiente... claro como lo veis también, ¿no? o sea, ahí sí, no sé qué... como creo que decían en el video parece un jugador marroquí, ¿no? sí, o sea... bueno, pues este... definitivamente no es Messi, ¿no? y los... las sombras no... no ayudan, ¿no? lo raro es que esto nació en el dibujo no creo, ¿no? o sea... claro, eso es lo más raro porque... por lo general uno siempre enseña el dibujo al cliente y el cliente es el que te da la venia es más, este... hay casos en... bueno, a mí particularmente yo tatúo y tatúo a veces viene... viene el cliente viene con su pareja, ¿no? y su pareja a veces la dejo que vea cómo voy tatuando entonces... y ella me va criticando a veces que me ayuda o sea, ¿no? entonces este... pero eso... no sé si... si lo han hecho hasta... con baja luz no sé pero eso no es Messi no es Messi definitivamente definitivamente, ¿no? y está mal el dibujo definitivamente el dibujo está mal y mira sus brazos y mira la copa, ¿no? o sea... los brazos de proporción mi brazo parece que hubiese tenido ahí un corte y... no sé, o sea... demasiado, ¿no? difícil bueno, ese... qué pena es es un estilo tradicional es un... no, ya sé creo que... mi hija creo que lo haría mejor tengo una hija pequeña y creo que lo haría mejor o sea... definitivamente, pues... que raro, ¿no? el cuello está demasiado ancho claro, demasiado ancho bueno... demasiado ancho no sé qué han querido hacer ahí también, ¿no? o sea... claro... me imagino que con un tatuaje tradicional pero... demasiado, ¿no? básico, líneas, pero... claro... y... es lo que te decía al comienzo, ¿no? o sea... yo pienso que siempre el... el cliente es el que... da la veña, ¿no? de que sí queda, ¿no? porque ese es en el brazo o sea... él lo está viendo, ¿no? a la hora que lo estás tatuando lo está viendo no sé... raro, ¿no? sí, es muy claro muy raro este... este... para los que... no conocen a los jugadores esta sencilla risa claro... se ha equivocado en el apellido en el apellido es obvio Divo Martínez no es Divo Fernández y si... y si te das cuenta se lo he hecho en la espalda entonces es obvio que el cliente no lo ha visto yo por ejemplo voy tatuando y a veces también lo hago pares y le muestro cómo va quedando, ¿no? entonces cuando es en la espalda, ¿no? definitivamente en cualquier parte de la espalda para que... para que me critique o me diga sí, está quedando bien porque me gusta a mí no... hacerlo de esa manera parece que ahí no le enseñó y ya pues después no sé qué... cómo habrá quedado, ¿no? si estará vivo el tatuador qué horror ¿cómo arreglas eso? no, definitivamente tiene que haber un cover ahí, ¿no? no, no un cover solo del... un cover, claro del nombre, ¿no? del nombre el nombre el primer nombre está bien el apellido, ¿no? así ahí taparlo con algo, ¿no? otra franja de... de Argentina no sé, algo, ¿no? a ver ahí el que sigue es este de acá no sé qué está besando, ¿no? jajaja un pedazo de metal un pedazo de pescado no sé un pescado no sé pero claro, tampoco no es Messi, ¿no? no es Messi y parece que ha tenido un corte en la... en la cabeza, ¿no? en la frente como frente en la frente pero... es raro, mírale el brazo derecho el brazo que está detrás ¿qué pasó ahí, no? o sea, o será la perspectiva del... porque te parece que se lo ha hecho en el muslo será la perspectiva del muslo? sí, puede ser pero no, definitivamente está mal hecho ese tatuaje y mira los tatuajes que tiene Messi el dibujo de los tatuajes parece que se hubiese desprendido la piel, ¿no? raro, ¿no? bueno, pues... en fin este de acá como a veces creo que es uno de los mejores claro, sí y hay mejoría en las sombras, ¿no? como que... claro, ah... hay luces también en la frente donde no... no sé, parece un parche que... ha tenido un parche ahí se lo han sacado, ¿no? de... mitad de frente para abajo hasta la nariz parece que ha tenido un parche y... y se lo han sacado y ha quedado muy blanco, ¿no? o sea, ahí definitivamente faltó este... manejar las sombras, ¿no? pero... pero vamos al dibujo el dibujo sí está... más o menos un poco parecido, ¿no? los dedos están muy largos, por ejemplo, ¿no? sí, totalmente los dedos están demasiado largos y mal proporcionados, ¿no? al dibujo original o sea... sabemos el dibujo, pues... o sea... ahí que... no hay forma, ¿no? solamente... algunas cosas parece que sí es también, pero... recuerda que los tatuajes es para siempre, amigos o sea, no... no sé... no sé... los tatuajes, ¿no? y lo barato sale caro es mejor este... pagar algo más sabiendo... sí, definitivamente de experiencia definitivamente de experiencia veamos el siguiente este de acá wow... ¿qué pasó? sincho sincho, ¿no? sí... pero el rostro es... mira... se podía decir que las sombras la ha trabajado mejor pero... definitivamente sea... a burdo corticoides o será un... un efecto de la espalda que está haciendo que se estire el... el tatuaje muy raro, ¿eh? a menos que esté demasiado... así... claro... cuando estira la piel pero... no sé... y esa copa está mal también definitivamente, ¿no? claro... o sea... es entre un estilo realista y por ahí... figurativo... no sé... no... no está bien pero está... muy gordito aparece este... no se aprecia no se aprecia vamos al siguiente ah ya... este es un amigo que se... y no es argentino, ¿eh? de verdad se ha tatuado Dios en el cachete y Messi en... en la frente y las tres estrellas en la otra mejilla, ¿no? claro... o sea... hay que tener... bastante... no... no sé... o sea... me parece... que claro, ¿no? o sea... tú sabes que... yo ya estoy acostumbrado a... a tatuar todo y tantas cosas que te diría pero o sea... es parte de... no... todos tenemos... este... adoraciones y... y se habla de otros las cosas que... o sea... yo no... te juro que yo no juzgo no... no... no me gusta juzgar nada... ya tantas cosas he visto en este tema que no... sí... pero hay que... de verdad que... claro... pero hay que tenerla... un poco la maletía... no sé si se... porque si él trabaja de repente para una empresa del estado... no lo van a contratar obviamente, ¿no? es como... si te tatúas en la cara es porque ya tiene la vida hecha, ¿no? la vida resuelve... el tatú futuro ya está resuelve... claro... relativamente, ¿no? sobre todo... y si tienes un autoestima elevado que... que te vale madre lo que te digan, ¿no? porque tú sabes que también, o sea... hay gente que todavía... bueno... acá en Sudamérica... no sé si en Europa mucho... pero de acá en Sudamérica sí te critican, ¿no? sobre todo la gente de... de 60 para arriba, ¿no? son los más críticos, ¿por qué? porque... este... siempre se ha visto un poco mal el tatuaje, ¿no? entonces este... ver... y sobre todo verlo en la cara es... no... gente que se puede horrorizar, ¿no? y tratarte mal... sin conocerte, ¿no? pasemos al siguiente tatuaje... ahora vamos a ver el... el tatuaje... que... que más me ha gustado... de todos estos... tatuajes que están... por la red... en internet... creo que es el tatuaje mejor hecho, ¿no? o sea... es impresionante este tatuaje... está más elaborado, ¿ah? el realismo... no se parece... yo sí... ahí te diría que no... no es la... no es el rostro... de Messi... pero sí ha sabido mezclar bien... las tintas... para realizar un... sobre todo los colores... ¿no? las luces y las sombras... las ha manejado bien... el rostro como que todavía para mí... me deja un poquito todavía, ¿no? pero claro, o sea... comparado lo que hemos estado viendo... no... definitivamente... no... definitivamente... bien elaborado... bien... proporciones bien hechas... bien estofurado... y a colores todavía... sí... es mucho más difícil, ¿no? mira... mira la mano... claro... mira los tatuajes de... de Messi... mira la copa... excelente... es un súper tatuaje... para mí este es el mejor que he visto... de todo lo que se está viendo en la red... claro... bueno amigos... esos han sido... todos los tatuajes que hemos visto... fallidos del mundial... este... algunos han dado risa... ¿qué opinas? ha sido... no sé... es lo que te dije... o sea... lo que pasa es que... a veces pienso que también hay... hay... clientes que también deciden... hacerse tatuajes... así... menos irreverentes... ¿no? yo creo que va por ahí... ¿no? porque no creo que alguien... que se está viendo... el tatuaje... este... acepte que... que sigan haciendo ese trabajo... si... si está mal hecho... ¿no? en fin... yo creo que... son tatuajes irreverentes... que la gente se hace por joda... ¿no? y bueno pues... sí... cada quien es libre de tatuarse... lo que quiere... sí... definitivamente... y uno como tatuador... lo único que hace es tatuar... claro... uno también a veces da idea... definitivamente... sobre todo... cuando uno... sabe sobre el tema de dibujo... pero... si te pagan por un tatuaje... que es así... y... descomunal... definitivamente... hay que... aceptarlo... es parte del trabajo... es parte del trabajo... bueno amigos... ese ha sido este vídeo por hoy... no olviden suscribirse al canal... darle click a la campanita... y poner su comentario... si les ha gustado... estos tatuajes que hemos visto... vamos a seguir haciendo vídeos... con Gerardo... y... más adelante... se viene mucho contenido... este año... 2023... creo que va a ser un buen año... para todos... les deseo a ustedes... también que tengan... un muy exitoso año... y como siempre digo... nos vemos... en el siguiente vídeo... chao... nos vemos... en el próximo vídeo...